Muy buenas tardes, buenas noches, sean bienvenidos a otro video informativo con su amigo y servidor Pues en la nota que están viendo en su pantalla, López Obrador le da la bienvenida, podríamos decirlo, al buen fin, el festival de la deuda, no es como el Black Friday Que en ese evento si hay descuentos de verdad, del 80, 90, si no me equivoco, si no estoy exagerando, alguien de Estados Unidos dígame si no exagero El festival de la deuda, el buen fin López Obrador está animando a participar en este evento Diciendo que gasten en lo necesario, no en el lujo barato Lo cual, bueno, quién sabe, al raíz de esta pandemia Aunque diga que se está recuperando el país Económicamente De que Hay una buena recaudación de impuestos, etcétera El festival de la deuda El buen fin A pesar de... es que yo dudo que haya una recuperación económica en el país Y no me refiero a la cuestión macro O sea, país, país, México, México Sino a la individual de cada familia, de cada persona Yo creo que muchas personas en este buen fin La van a pensar dos veces Y más con la cuestión de los meses sin intereses De la deuda De contratar una deuda Aunque sea chiquita Posiblemente Posiblemente no esté en las condiciones económicas para hacerlo Por mucho que... lo que diga López Obrador Y aquí está Está el video de la mañanera Por si quieren consultarlo Esta nota se extrajo de contralínea Su autor es José Reyes Se redifunde en el Dragonario Y vamos con la información La recuperación de empleos Y el aumento en la recaudación de impuestos Son una señal positiva de la recuperación económica Luego de la pandemia de COVID-19 Por ello, el buen fin será un programa exitoso Yo lo dudo mucho Ya di que mis razones Yo lo dudo Consideró el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador Llamó a la población a participar Aunque advirtió que no se deben hacer compras innecesarias O adquirir más allá de la capacidad de pago Es muy importante participar en esta promoción Va a ser sin duda Muy exitoso el buen fin Porque hay condiciones inmejorables De recuperación La economía de nuestro país Afirmó en su conferencia de prensa Matutina En el Palacio Nacional Recomendó tener cuidado con el lujo barato Comprar lo fundamental e indispensable Además destacó como signo de la recuperación económica El incremento considerable En la recaudación del impuesto al valor agregado IVA Del orden del 10% También se refirió a otro indicador Que incide en la recuperación económica Dijo que al inicio se estimaba En 40 mil millones de dólares El monto de las remesas para 2021 Hoy el gobierno de López Obrador Al igual que los anteriores Económicamente se sostiene Gracias A las remesas Hay que criticar eso Continúo Hoy se puede prever Que los envíos de trabajadores Desde el exterior Superarán los 50 mil millones De dólares Por ello Les agradecerá Mañana a los paisanos Durante su visita a Nueva York Estados Unidos Precisó que esos ingresos Representan un beneficio De alrededor de 10 millones De familias Que reciben En promedio 8 mil Pesos mensuales No hay un ingreso Tan importante Como el que envían Los paisanos A sus familiares Por eso Si consideró Que van a ser Muy buenos Los resultados Y que van A aumentar El optimismo De López En ciertas cosas No me deja De sorprender Ya que este Programa O evento Sea exitoso Yo lo dudo Mucho La cuestión Económica Del país De la gente Del país Del ciudadano De a pie No está También Para meses Sin intereses Que claro Que siempre Cobran intereses Ya es en tarjetas De crédito O en préstamos La deuda Es deuda Sin más Nos vemos Hasta la próxima Muy buenas días Buenas tardes Buenas noches Y salud Buenas tardes